Para ti con amor, luchosa pasa Carmen Oiga mi amigo por favor, perdóneme Estoy llorando por mi amor que se me fue Ella se ha ido de mi lado para no volver Pues ella mi forma de ser no pudo comprender Si tu supieras que te di lo que a nadie le di Yo me creía en este mundo ser el más feliz Yo solo quiero que nunca pienses tu mal de mi Pues al contrario rezaré por tu felicidad Que seas muy feliz Así como lo vi yo contigo Oiga mi amigo por favor, perdóneme Estoy llorando por mi amor que se me fue Ella se ha ido de mi lado para no volver Pues ella mi forma de ser no pudo comprender Que seas muy feliz Que seas muy feliz, mi amor Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mi amor Y en Lima con mucho cariño Para mi brother del alma Sergio Olavio Y su hija Natalia Y su hija Natalia Interna Que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz, mi amor Y su hija Natalia Interna Solo estudio P W P Así, 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 así Mi compadre mala LZC LZC Gracias por ver el video.